Mis queridos amigos, lamentablemente una noticia terrible, mis queridos pillelos. Siguen existiendo pues estas situaciones. Asesinan a un funcionario de la Fiscalía en Pedernales. La delincuencia haciendo de las suyas. La delincuencia destrozándonos desde nuestras raíces. Emerson Molina, quien labora como asistente de un despacho fiscal en Pedernales, fue asesinado el día de ayer. En su cuenta de X, la Fiscalía informó que el funcionario recibió varios impactos de bala mientras se movilizaba en su vehículo. Según información preliminar, el hombre fue interceptado por un grupo de sicarios que le propinó varios disparos. Quienes observaron el hecho, mis queridos pillelos, quienes observaron el hecho, auxiliaron a la víctima y lo trasladaron a una casa de salud en donde se confirmó, lamentablemente, su muerte. Para recabar indicios que servirán en la investigación, personal de la Fiscalía y de la Policía acudió al lugar del crimen. El objetivo es determinar la responsabilidad de los autores del asesinato del asistente fiscal oriundo de la parroquia Picoasa, en Porto Viejo. Este crimen, la Fiscalía suma tres funcionarios asesinados en el 2023, dos fiscales y ahora un asistente de fiscal. Esto se suma a la ola de datos y trámites que lamentablemente enlutan a familias ecuatorianas, que lamentablemente es una realidad que la tenemos ya para nosotros, una nefasta realidad que no quisiéramos que exista, que no quisiéramos que ocurra, pero que no podemos detener en la razón. Esta es la verdad, este es el Ecuador que enfrenta el presidente Novoa, este es el Ecuador que necesita un presidente que se manifieste, este es el Ecuador que clama por un cambio de verdad, pero qué triste es sentir que vamos tres semanas, ya mismo tres semanas, de un gobierno electo y que se percibe que todo va a seguir igual. Eso es lo triste. Por eso yo les decía sin temor a equivocarme que tengo la sensación de que si gana Novoa no va a cambiar absolutamente nada. Y no me equivoqué, no me equivoqué, no ha cambiado nada, 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 nada ha cambiado. Siempre dije que el remesón político, el golpe en la mesa, el golpe determinante, por cierto, mi dedo se curó, lo iba a ocurrir si definitivamente Luisa González ganaba la presidencia. O sea, si Luisa González ganaba la presidencia, este país amanecía realmente así, en wow, ahora sí va a haber algo, va a haber un cambio, porque eran corrientes distintas, son corrientes diferentes. Pero cuando ganó Novoa, siempre hubo la percepción de que no iba a pasar nada, y hasta el momento no pasa nada. Yo sé, yo entiendo, y comprendo que el señor debe posesionarse, debe tener las credenciales para poder firmar, lo entiendo perfectamente, no me cabe la menor duda, yo quisiera, y lo veremos en sus primeros días, en sus primeras resoluciones, que se sienta aquello, yo quisiera que ocurra aquello, sin embargo, ustedes saben que todo comunica, y que precisamente incluso estos silencios, el no hablar, lo que manifiesta es el desapego de un personaje, que hoy ganando la presidencia, no atina a qué hacer, el desapego de alguien, que está todavía procesando, el hecho de que es presidente, porque no sabe cómo lidiar, porque no hay preparación, porque a veces pienso que es la realidad de nosotros, como sociedad, improvisada, una sociedad que queremos, y que nos afanamos en la gente, aparentemente nueva, y que al final, como sociedad, somos de esas personas, que nos encanta, que nos mientan, es como esa relación tóxica, y terminamos endosándola, en nuestros gobernantes, y lo reflejamos con nuestro voto, nos encanta que nos mientan, no me importa, lo que pasa es que este es un nuevo personaje, es la misma mentira, pero es un nuevo personaje, no importa, con tal de que sea nuevo, aun cuando sea un nuevo personaje, no me interesa que me mienta, y caemos en ese juego, y en ese círculo vicioso, mis queridos amigos, parece broma, pero es una realidad, lamentamos la muerte del funcionario, lamentamos que estas situaciones, se sigan dando, lamentamos, que esto no se detenga, quiero lamentar profundamente, no poder decirle a la familia, a ustedes, a todo el país, que efectivamente va a cambiar, me gustaría decirles, me gustaría decirles incluso, no se preocupen, ya viene Novoa, me encantaría decirles, tranquilos, ya viene Novoa, pero no, no, tampoco, tampoco, Novoa está literalmente escondido, el presidente de la república, tiene la cabeza metida en la tierra, y nos toca nada más, que presentar, hablar, exponer, y básicamente, rogar, cada vez que salimos de la casa, que no nos ocurra nada malo, lamentamos, la muerte del funcionario, enviamos, nuestra solidaridad, nuestro, sentido pésame, a su familia, y a, todas las personas, que siguen cayendo, y muriendo, en un estado, que no tiene, la más mínima intención, de cuidarlos, se acabó, free drinks in the house,